Bueno, ya está, ya hemos cogido las cartas. Vale, entonces ahora se hace la subasta lo primero, luego es la carrera y durante la carrera las apuestas también. Entonces había seis cartas de habilidades y seis de velocidad, ocho. Otra que está haciendo trampas, como a Javi, que me saca mi carta ahí. Ocho tengo que tener, ¿no? Sí, ocho. Están bien, ¿no? Hay una que está boca abajo, o sea, no es que la veamos, pero está girada, vamos. No, se han dado la vuelta todas. No, pero dada la vuelta en que lo que está arriba está abajo, o sea. A ver cómo explicas eso ahora. A ver. Si hubiera una letra, la letra estaría boca abajo. Está en vez de así, así. Eso es. Pues yo aquí las veo todas bien. Sí. Yo creo que da igual, ¿eh? Bueno, entonces hay que hacer subastas, que no me acuerdo muy bien cómo era. Se revela una carta ocho de esas, de velocidad ocho, que es la amarilla que hay aquí ahora mismo, y una de habilidad que pone agresivo. Todos los jugadores tenemos que poner una carta boca abajo de nuestra mano. ¿Cómo? La carta que tenga el amarillo de mayor número se va a llevar la carta de agresivo y el coche amarillo. O sea, miras en tu mano y pues si tienes una carta con amarillo seis y te interesa esa carta amarilla y la de agresividad, pues pones boca abajo tu cartita con el seis. Y cuando estemos todos con nuestra apuesta, le damos la vuelta y el que tenga el mayor número se lo lleva. Y entonces se repite esta subasta de coches y de cartas de habilidad hasta que se agoten los coches, creo que era. Y cada uno tiene que tener un mínimo. Eso es. Puede tener un coche o más de uno, si decide apostar por más de uno. Bueno, y carta de habilidad, si has conseguido dos coches, tendrías dos cartas de habilidad. Eliges una de las habilidades y la otra la tiras al mazo. Total, que ahora sería la subasta de esta. Ah, en la primera posición de la lista de tu carta en la mano. O sea, las cartas tienen entre uno y seis coches. Si sale el coche arriba del todo, pues a eso se refiere. Se le da la vuelta y se pone encima, no sé, en la mesa. ¿Y si lo quieres? Pon la peor que tengas. Ah, se te puede poner una si lo se teo. Sí, luego se te devuelve. Ah, y otra cosa que no he dicho. El número asociado a ese color, al color amarillo, es la cantidad de dinero que vas a pagar en caso de que ganes la apuesta. Para tener el coche y la carta esa. ¿Cuánto dinero tenemos? Porque no te pagues. El dinero no tiene. La cosa es que no tengo ese pedo activo. Al final del juego se hace cuánto has gastado y cuánto has ganado y el que tenga más dinero es el que gana. Vale, yo ya he sacado una carta. ¿También, Mónica? Sí, la tengo aquí. Vale, pues le damos la vuelta. Se le ha sacado un 6. Hay un 5 comodín que no sé cómo va. Se lo lleva Andoni que tiene un 6. Ah, vale, que tiene un 6. Sí, sí, eso es. Se lleva el amarillo y aquí en la derecha el precio del amarillo ha sido 6. Un, dos, cuatro, cinco. Hay una tabla en la mesa, en la esquina, al lado de mi usuario, que tiene todos los coches ahí. Marcados y un numerito a la izquierda de cada coche. Ah, vale. Eso es lo que se ha gastado para comprar ese coche, para luego hacer cuentas al final del juego. ¿Y este de 8 qué tengo que hacer en mi mazo? La habilidad... No, no, digo esta, la del 8. Todas las cartas de puja vuelven a la mano de sus correspondientes jugadores. Ah, espera. La de velocidad 8 te la quedas en tu mano. La de habilidad encima de la mesa y la del usuario, pues también. Sí, es esto. Si juegas una carta de velocidad con todos los 6 colores, puedes ignorar uno de ellos. Y si juegas una carta de estas, con los 6 colores. Ah, vale, 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 ya. He leído y ya, vale. Vale, yo ya he puesto mi apuesta también. Hala, pues a ver qué hemos sacado. Espera, pero Andorino... Sí, está aquí. Yo un 4. Un 4, 6. Opa, Mónica. Este es mi sitio, vete al tuyo. Sí, sí, que estaba con la cámara ahí en medio. Se ha visto. Vale. Bueno, estamos ya todos, ¿no? Sí. Yo. Yo tiene más colores mi carta. Sí, sí. Ah, vale. Opa. Opa. A ver, ¿qué pone esto? Kuning. Siempre mueves tus coches, incluso en turnos de otra gente. Sí. En vez de moverlo el otro, si te acuerdas, lo mueves tú. Lo mueves el tuyo. O los tuyos, de hecho, no me acuerdo. A ver qué pone. Sí, sí, tus coches. Tus coches, sí. Pero, ¿cómo mueves el coche? ¿Sin carta? ¿O cómo...? No, usas con la carta que suave. En cada turno tú mueves todos los coches, hasta los que no son tuyos. Entonces, puedes elegir cómo los mueves cada uno de ellos. Y con esta carta, el colega que tiene un coche lo mueves en vez de tú. Ah, vale, vale. O sea, hace la trazada el propietario. El propietario, eso es. ¿Listo, no? Sí, estamos. Yo tengo un seis. Sí, se lo lleva a él. Y eso es seis. Cualquier turno de cualquier jugador, si tu coche se mueve en un espacio rectangular, puedes moverlo en dos espacios adicionales. Yo puedo tener más de una de estas. Puedes coger dos, pero luego te descartas de una de ellas. O tres, vamos. Pero luego te quedas solamente con una. Ya. Ahora. Sí, no, me lo llevo yo. No, se lo lleva. ¿Quién es este de aquí? Ah, sí, yo. Ah, sí, pues confundo a la vez. Vale, vale. Por lo que ya está en la caca. Porque normal, el comodín puede ser un comodín ya está en la caca. A todo esto, el cómo se juega luego para correr la carrera, ¿sabéis todos? ¿O hace falta explicar? Bueno, ahora acabamos la subasta y ahora... ¡Toma, Mónica! Joder, vaya millonada, eh, te estás dejando, eh. Ya te digo. Hemos pagado todos el máximo con los coches, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pero tienes que elegir uno de ellos. Ya hemos descatimado en gastos. Puedes quedar los dos. ¿Eh? Tienes que elegir uno de ellos. Una habilidad. La loseta de jugador no sé muy bien para qué vale. Para saber que eres el amarillo, ¿no? Entiendo. Sí, lo digo, como hay solamente un hueco en el tablero para la loseta, no sé. Pues igual... ¿Cómo está preparado para seis? Igual me explicáis cómo se corre y ya decido con cuál me quedo. Vale, pues lo que se hace es una vuelta entera el circuito y se hace un turno por persona. En cada turno de esa persona lo que hace es coge una carta, la que él decida, de su mano, y mueve todos los coches que hay indicados. Pues en el orden de arriba hacia abajo. Pues si arriba tienes uno amarillo, primero el amarillo y mueves tantas casillas como el número que ponga. Si el primer número es un seis amarillo, pues mueves el coche amarillo seis casillas para adelante. Y así con los demás. El blanco es un comodín, así que eliges cualquier color que no esté en esa carta que tienes en tu mano. ¿Pero no hay cartas blancas? Sí, hay comodines. No, carta blanca no. Un coche blanco. Vale, vale, vale. Entonces, el movimiento de los coches en el circuito es, no puedes moverte de lado, solamente hacia adelante o en diagonal. Y tiene que estar la casilla libre, claro. Ah, y tienes que mover siempre, siempre que puedas avanzar, tienes que avanzar hasta cumplir el número que venía para ese color. Si ponía seis, tienes que mover seis, a menos que te quedes bloqueado. Si el coche se queda encajonado, entonces no puede avanzar más, pues se queda ahí. Entonces, lo de encajonar entiendo que se puede usar cuando no quieres que un coche enemigo avance mucho. Lo intentas llevar hacia una esquina para que luego se quede encajonado y no avance todo el número que debería avanzar. Y si es tu coche, pues intentas esquivar todos los coches para que avance más. Eso lo haces aquí, en este cuadradito que hay por ahí. ¿Esto no veis? Ves downforce, ¿no? Ah, vale. Eso yo no lo veo. Yo lo que veo es tu mano, ¿dónde va a dejar el fajo? El fajo no lo veo, pues tu mano la veo. Eres un poco fallo. Ya, ya, ya. Bueno, no miro y ya está. Estaremos cada uno colocando el nuestro y tal y no... Tú lo sueltas antes y sigues moviendo la mano por encima. Eso es. Estamos todos a lo nuestro, así que no creo que nadie se vaya fijando. Y luego yo tengo una duda. La carta esta de especial, ¿cuándo se puede usar? ¿Cuándo quieras? ¿Todas las veces que quieras? Ah, sí, eso es. ¿Qué carta especial? Esta. La habilidad, la carta grande. Y la carta esta que hemos recibido con el color del coche, esa también, cuando me dé la gana. La carta con el jugador tiene un número arriba del todo y un color. Sí. Esa, entonces, esa es de moverse ocho posiciones de una sola vez. ¿Pero se puede usar constantemente? No, se descartan eso, sí. Cada vez que usas una carta luego se va afuera. Y las apuestas se hacen únicamente cuando el primer coche pasa una de las líneas amarillas del circuito. Así que ahora mismo nadie podemos hacer la apuesta, sino que se hará después de la primera curva que hay una línea amarilla al final. ¿Cuántas cartas se usan de las que tenemos en la mano? ¿Todas? Hasta que pases la línea de meta o si te has agotado las cartas antes, pues tu coche se queda ahí. ¿En serio? Sí, quedan como que no han terminado la carrera. O sea, ¿solamente hay ocho cartas en la ronda? Pero las cartas de otros también mueven tu coche. Sí, 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 que no se van a repartir más cartas. ¿Quién es el azul? Yo. Vaya, es que el caso le dé el fin de hoy. Uy, no, yo soy azul. O sea, espera, azul le que colore el... Soy amarillo. ...el topo del coche. Eso es, el dueño del coche azul es el azul. Si no, que empiece el amarillo y listo, que está también delante. Pues que el azul está en la zona especial. Ala, arreglado. No lo estoy yo entonces. Y luego es el que esté a la izquierda, que eso es horario, ¿no? El azul, tú. O sea, yo eso, eso sí. Bueno, voy a jugar esta. Seis el amarillo más uno de la carta especial. Y luego es el negro, cuatro. Y el verde, como está el azul delante, no se mueve. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El diagonal, pues. Ah, vale. El rojo, dos. El paz. Ay, el paz. ¿Dónde la dejamos? Ah, vale. Vale, pues me toca a mí. Pues empiezo fuerte con la velocidad ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y diagonal. Claro. Ahora no se puede pasar a este lado, ¿no? Porque están... En diagonal. En diagonal o hacia adelante. Ya, pero... Los demás coches dan igual. O sea, por ejemplo, si el rojo se quiere mover ocho... No puede. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Porque no hay barrera. No queda detrás. Vale. Ahí me toca a mí, hostia. Sí, sí, sí. Es esta, yo creo. Mi habilidad es que puedo hacerlo al revés, así que voy a ir al revés. Dos. Cuatro. Es en el naranja, ¿no es el amarillo? Sí, sí. Es amarillo. Ah, sí, 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 vale, vale. Sí, sí, amarillo. Dos, tres, cuatro, cinco... Y seis. No me falta. Ahí hay... El truqui. ¿No has movido el negro y todo, ya? Sí. Sí, 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 está todo. Sí, vale, vale. Pues la que me ha dado la san luz, porque no estaba la san. Si tienes alguna con rojo o naranja, puedes desbloquearte. Sí, pero no antes que la mía. O sea, no, no... Tengo con rojo o naranja, pero... Pero no gano... Ahí, bueno, no, no, no. De hecho, la foto de Alex sin querer, que viene... Qué cabrón eres. Voy a gastar esta, me muevo solo uno para adelante y ya está. Hostia, una de cinco, eh, estas, eh, hostia. Es que no tengo nada más. Es que lo demás es mover los demás coches para no mover el mío. O sea, las demás acciones que tengo son todas... Bueno, si mueves las que están detrás, estoy yo un poquito, no sé. O mueves, eh... Pero voy a gastar... O sea, menos de cinco no tiene ninguna. Vale, pero me toca, ¿no? Sí. Vale, yo voy a jugar esta carta. Hostia. Hostia. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El negro. El negro no se mueve. El naranja lo ignoro. El amarillo. ¿Cómo lo ignoras? Por la habilidad. No. Sí. Toma, subastas. Subastas. O sea, apuestas, perdón. O sea, pues es... Un, dos, dos... Y... Uno. Y ya está. Entonces ahora toca hacer apuestas. Vale, bueno, cada uno coge su fajo de la primera apuesta y... Pues estábamos hablando de mí por alguna vez. Estábamos hablando de mí por alguna vez. El paz, ¿eh? Mira qué bien. A ver. Ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, venga. Voy a jugar esta. Entonces la blanca es la amarilla. Dos, tres, cuatro, cinco. Y una más por la habilidad. Entonces, uno, dos, cuatro, cinco y seis. Y del negro, dos. Bueno, muy bien. Y dos. Vuelvo de adelante. Ah, bueno, estábamos un poquito. Estábamos un poquito. Vamos, ¿qué hará? Bien. A mí me toca, sí. Me toca. Bueno, se me ha tirado a pensar. Ah, perdón, perdón, perdón. Estoy pensando en la mente. Vale, pues tiro esta carta. ¿Eso es? ¿Los Wilds? ¿Esto qué es? Sí. Vaya suerte. Va a ser... Pues pues... A mí, a mí, a mí, a mí. A ver, acepto sobornos. Venga, este, uno, dos y tres. Y este, dos. Ya está. Vale. ¿Qué voy a hacer? ¿Tú qué color eres el rojo? Y este, dos, tres, cuatro, cinco. El negro. Cuatro. Hola. 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 Cuatro. Cero. Y el naranja. Como tienes habilidad... La tuya creo que es que lo mueves tú, ¿no? Que si quiero lo muevo yo. Pero mueve tú porque es que... Es ideal, ¿no? Sí, está bien, pero la verdad. Bueno, por el a derecho. Y yo... Dos. O sea, se ha funcionado vivo. ¿A quién le toca? Cuatro. Estoy ya en el turno. Ah, vale. Cuatro. ¿A preso en el vacío? Sí. ¿Ya me toca? Pues yo voy a usar esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eso tampoco te vas a contar con esa curva, ¿no? ¿Eh? Ya, bueno. Es lo que hay. O el que va a montar. ¿Quién sabe? Ya me lo he encontrado antes. Pues sí, voy a usar este. Pues muevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero no se aplica para... Para Wilde, ¿no? Tu poder mágico. ¿Para Wilde se aplica? Ah, como Ines no. No. No aplica. Bueno, es que tenga un solo color. Pero esta es de cinco, ¿eh? Ah, vale, vale. Es de cinco. Que es de cinco, no de tres. Estaba aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, vale, vale. Estaba delante del negro. Ah, vamos a ver. Perdona, esta carta. Y dos partes. Uy, la segunda apuesta. Que ya hemos pasado. Ah, es verdad. Tienes que hacerte una segunda apuesta. ¿Yo? Jomit, pobre cochecito azul. No le moveis, cabrones. Ya, ya. Una apuesta. La balada. Dos. Dos, tres, cinco. A ver, la segunda apuesta. Puedo ver, pedazo de atasco, chaval. Venga, por si acaso. Y te toca. ¿Y me toca? Sí, sí. A ver, cómo estamos. Vista panorámica. Ay, ¿no puedo adelantar en esa curva? No. Sí. Pues uso esta. Me cago en. Una. Me voy a quedar el último. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pues no ha sido pa' tanto. El rebufo. El rebufo. Sí, no. Aquí no hay. Ahora me toca a mí. ¿Tóca a mí? A ver, juego esta. Hombre, esto es mejor que el Camila. Un, dos, tres. Y luego la azul, venga. Sí, sí, sí. Eso está claro. Vale. Este de aquí. Seis, el rojo. Uno, dos, tres, cuatro. Me queda ahí. Pues bueno. Está bien. Gracias. Nada. Luego dos. Y luego verde, uno. Así. Vale. Ya se anda. Mi turno. ¿Verecha? Sí, sí. No tengo más. Joder, no me voy a ver el amarillo ni por el forro. ¿Eh? Que va primero, hombre. Solo yo lo muevo. Cabe en diez. Toma. Y me toca a mí. Entonces voy a desperdiciar esto. No, cuatro. Justo. Son cinco. Cinco. No, me toca a mí. Me muevo esto. Me cago en si lo mueve. No, joder. De tapón a tapón. No, pero es uno más, ¿no? Un, dos, tres. ¿Por qué? Ah, no, ocho. Había contado más. Ocho. Vale, toca apuestas. Y me toca a mí ahora. Pues vaya mierda. ¿Pierdo dinero si fallo la apuesta? No. 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 Estoy por usar la de ocho ahora. Usa, úsala. ¿Qué color eres tú? La vas a sacar de puta madre. Ah, vale. Pues yo voy a usar casi lo mismo. Estoy jugando fatal. Una, dos, tres, cuatro, el amarillo. Uy, macho, te da a su favor ahí. Ya te digo. Está bien eso. Voy a mover el verde dos ahora. Y el azul una. Vale. Ya está. Vale. Es que vaya gracia. Bueno, ahí está. ¿Qué es eso? Un cinco o la naranja. Joder, pero ahí hay mucho bordillo, mucho pianillo para adelantar. Adelantar, ¿no? No cuenta. Y el otro es... Amarillo. Amarillo. Bien. Dios, que no me entre conozco. Venga, mueve. Mueve. Muy bien, el turno. Y me toca a mí. Joder, pues... Pues vamos a usar esta. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. A ver, oye. Ahí. Joder. Y ya está. ¿El comodín cuál ha sido? El azul. El azul, que no se puede mover. Porque no puedo poner el comodín a mi coche otra vez verde, ¿no? No, excepto si tienes no sé qué carta. Sí, la habilidad del verde. No, no, ni lo tienes fácil. Estás quedando sin cartitas amarillas, aquí sí. Sí. Es una putada. Venga, esta. Dale. Sí, el azul no puede. Naranja, uno. Cuatro. Verde, dos. Y rojo, uno. Vale, pues el amarillo lo voy a mover esta vez. Lo primero yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues ahí mismo. Dos, tres, cuatro, cinco. Azul. Se queda ahí. Uno, dos, tres. Luego ahí. Verde, dos. El taponcito. He sentido el sufrimiento desde aquí. Ya te digo. Es que he pensado antes. Gasto la de ocho y llego a la curva. Está muy lejos. Tenías que haberla gastado. Sí. Tiene que haber planta, sí. Porque ya no hay más curvas que sean de tapón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, cuatro. Sí, sí, sí. Y negro. Pues eso es un pasito. Un, tres, seis, seis. Vale, me toca a mí. Vale. El amarillo gana. Vale, y me toca, ¿no? Ha sido el único que no ha apostado el amarillo. Sí, la verdad es que puede cambiar la cosa mucho. Un, dos, tres y cuatro. Voy a... Un, dos y tres. Y voy a ignorar el naranja. No. ¿Por qué? Porque puedo. Me voy a comer el atasco, me caen. Vale, me toca, ¿no? Porque yo sigo jugando, entiendo. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Entonces, y ahora... Sí, 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 sigo jugando. Juego esta. Tres. Uno. Tres. Pero llévame por abajo, Andoni. Y el... ¿Por? Porque está más cerca la curva. Llega menos. Tres. Ay, ay. Tres. 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 Me toca a mí, ¿no? Tres. 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 Tienes que usar la de ocho, si no... Una, dos, tres, cuatro... Me quedas a dos. No, ocho son, ¿eh? Una más. A ver si alguien me dé un poco al final, a la meta. A ver... Me toca, ¿no? Sí. Vale, pues yo voy a jugar esta. Uno, dos, tres y cuatro. Uno y dos. Y ya está. El naranja está el pobre parado. Pero yo estoy ya en la carta, así que tienes que jugar el otro color diferente, ¿no? O tienes la habilidad esa. Ha hecho cuatro, el amarillo y el azul, ¿no? Sí. Claro. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, yo juego esta. Venga, Alex. A por el segundo puesto. Nooo. Que ha puesto por ti. A tope. Sí. Bueno, primero, bueno. Ahí, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Ah, bueno, es verdad. Ya iba a lo mío, ya iba a lo mío. Y dos. Me toca a mí, ¿no? Correcto. A ver, amarillo y el azul se queda aquí. Rojo, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. El verde pasa a la meta y queda tercero. Tercero. Ahí. No hay nada y el azul uno. Vale. Ahí está. Yo juego esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y cuatro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Toma, aguanto algo. Tres, cinco. Ahí. Ahí. Y el otro era un tres. Ah, pues hemos estado jugando mal, ¿eh? Me pone que... Cuando todos los coches de un jugador al final instalar la carrera, dicho jugador ha descarta al resto de sus manos y contra el efecto. Ya no pongan más cartas para la carrera. Vaya. Es posible que algunos coches se han funcionado en línea en la secundaria que los coches se han fallado en la proporción al ingreso alguno. Cuántos años. Ya como estamos acabamos y ya está. Sí. Pues nada, yo avanzo... Espera, espera. Ah, vale, vale. Pensaba que me tocaba a mí. Vale, vale. ¿Puede ponerlo aquí? No, porque yo lo elijo y de hecho aquí. ¿Cómo que lo eliges tú? Sí, que tiene la vida. Ah, vale. Para una cosa útil, ¿qué puedo hacer? Vaya castaña. Va. Tranquila, si... Oye, ¿puedo no jugar mi carta? Porque mira lo que tengo. Joder. Uno, dos, tres, cuatro. Ya bueno, esas dos no llegan, ¿no? ¿Sí? Llegan a meta. Ya tengo más cartas, así que... Bueno, ¿qué queda? No. ¿Cómo es que no me quedan? Ya. Mónica tiene dos. Ah, porque tenía una carta más por el otro coche. Tiene la ley... Ah, vale, 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 vale. Sí. Hello. Pues ya está. Bueno, nada. Esos no acaban. Me queda cuenta. A echar cuentas. A echar cuentas. A echar cuentas. Puedes cumplir esto. Puedes cumplir lo que... Ya, lo sé. Pues claro. Ahora es la confianza que tengas en... Eso es. Yo ya comento antes, no me he apostado siempre por el amarillo. Yo la primera y segunda apuesta a amarillo y la tercera al negro. De hecho. Yo primera y la tercera a amarillo. La segunda a amarillo. La primera y la segunda a amarillo y la tercera a mí mismo. El negro. Ay, yo no sabía que se podía apostar al mismo coche en diferentes apuestas. Yo he apostado amarillo el primero, verde el segundo y negro el tercero. ¿Yo cuántos millones me llevo? Tú del rey. ¿Has acabado con algún coche? Tercer puesto, ¿no? Sí. Pues aquí te ponemos 6 millones. Donde el conteo final, ahí tienes también la tablita de tu posición. Vale, pero ¿y esto? Esto es las apuestas. Tienes puesto un 9 o un 6. Aquí un 6. Es tu coche. Acabó el tercero. Ah, vale. Y ahora las apuestas. Quienes has apostado por el amarillo. Entonces, ¿cómo ha quedado primero? 9 millones. Ahí hay 9. El verde ha quedado tercero. Así que quedó 2 millones. No, no, ahí no. No. Es sumar. Ah, vale. Y el tercero, negro. Ha quedado segundo, pues 2 millones más. Vale, ya está. Y ahora... No, 13. Eso es. Y ahora tienes que restar lo que has pagado por esos equipos. Que son 12. No, restar, eh. Tienes que poner negativo. Ah, joder. 7 millones. No está mal. Me has ganado por un millón más de la banda. ¿Eh? Ah, no, no, no. Restar, restar. 9. 9 más... No, pero a mí me falta sumar todavía aquí. Ay. 9 más 6, 15. 10. Más 2. Buah, yo mi carrera más nefasta. 3. Buah, 23 kilitos, Rey. Poder al ganar, Abandoni. Claro, porque aquí no hay dados, eh. Eso es, ya te digo. Si subiera a 2, ya sabes, el último. O el último, no, el coche destrozado. Ah, bueno, claro. Es lo mismo. Yo soy como a ese... Buena. ¿Cómo les descubriría la chanca? Tú, Force India. Tú, Force India. Force India o Force India. Tú eres Kartikeyan con el Force India eres tú. Bueno, y este día que es la... La espalda de Saka estuvo un año y... HRT creo que era, ¿cómo se llamaba? Sí. No lo sé. No lo sé. Yo soy el GP2 Engine de Honda. Primero me ha apostado a mí. Estoy muy optimista. Esto se le da la vuelta muy rápido. Si no me acojo no he dicho todo el amarillo. Todo el amarillo. Todo el amarillo. Que si no estaban negativos. O sea que... Madre mía. No. 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 Gracias.